Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que todos estos vídeos que estoy grabando con vuestras sugerencias os estén gustando mucho, porque de verdad que cuando leo vuestros comentarios pidiendo un vídeo pues lo hago con todo el cariño que puedo y me hace muchísima ilusión, de verdad, no os lo imagináis la ilusión que siento cuando me dejáis un comentario pidiéndome que haga pues yo que sé, pues una rutina o que haga un vídeo explicando una de mis experiencias me hace muchísima, muchísima ilusión. Así que este vídeo no sólo va a ser para hablar de mi experiencia con los tatuajes, sino para agradeceros todo el cariño que me estáis demostrando y todo ese apoyo y esas fuerzas que me dais cada día porque no os podéis hacer una idea de lo ilusionada que estoy en estos momentos. Estos días me habéis inscrito muchísimo, muchísimo, porque ha entrado mucha gente nueva al canal, la familia cada vez crece más y me ha hecho muchísima ilusión porque bueno, pues sois muchas personas las que me habéis pedido vídeos, de hecho esta semana. Tengo dos tatuajes hechos el 31 de mayo, sí el 31 de mayo, ¿vale? Y quería contaros pues cómo decidí hacerlos, por qué los hice, qué hice, su significado, bueno, un poquitito de esas preguntas que surgen cuando ves que alguien se hace un tatuaje. Lo primero que quiero hacer es agradecer a mi tatuador, que me pareció una persona excelente y como tatuador pues un 10 o un 100 si se pudiera, porque genial, ha sido genial. Me hice los dos tatuajes el mismo día, ¿vale? Ya llevaba tiempo con la idea de hacerme un tatuaje y quería que tuviera un significado muy importante para mí. Así que bueno, me hice uno de los tatuajes que tengo aquí en la muñeca, es el nombre de mi hermano, bueno, creo que no hace falta que explique el significado, ¿vale? Es mi hermano. Es una unión que es para siempre y quería llevarlo en la piel, ¿vale? Quería llevarlo en la piel porque para mí mi hermano significa mucho y sentía que tenía que llevarlo conmigo de alguna forma. Así que busqué por el Facebook, busqué tatuadores así cercanos y apareció este chico que os comento que se llama Diego Bazán. Que os dejaré abajo en la cajita de información su página de Facebook donde podéis ver las fotos de los tatuajes y demás. Y eso, y lo busqué, lo encontré de casualidad, me queda en un pueblo muy cerca de donde yo vivo y decidí, digo, bueno, pues ya que quiero hacer un tatuaje, pues venga, voy a hablar con él a ver qué impresión me da, qué, el precio, para cuándo puedo hacérmelo y tal y cual. Pero, mientras que me decidí, no, porque con esta idea ya llevo mucho, mucho tiempo, claro, apareció el pequeño guerrero y para mí el pequeño guerrero tengo que decir que marcó un antes y un después en mi vida. Es muy, muy, muy importante, nos podéis hacer una idea de lo que significa para mí y sentí la necesidad también de llevarlo conmigo. Así que dije, pues mira, ya que estoy, voy a lanzarme al vacío y me voy a hacer los dos tatuajes. Vale. Así que cogí y me puse en contacto con Diego Bazán, el tatuador. Y estuve hablando con su mujer, que es la que le lleva a la agenda, por cierto, muy maja. Y me dijeron que para dar cita tenía que esperar un mogollón, porque tienen una lista de espera súper grande y no me extraña con lo buen tatuador que es. Así que, bueno, quedamos en que si había algún huequecito de alguien que cancelara su cita para hacerse un tatuaje, pues yo ocuparía ese lugar. Así que sí, me llamaron y me dijeron que el 31 de mayo había un hueco que sí quería. Así que me lancé y dije, venga, una vez que tenga la cita ya no voy a dar marcha atrás, así que lo hago. Vale. Le dije, pues eso, que quería hacerme el de la muñeca y el del tobillo, que os dejaré una foto por aquí para que lo veáis. Es la huella del pequeño guerrero, porque es su huella, no una huella cualquiera, es la suya, que era lo que yo quería. Y tiene un significado muy importante para mí, no solo porque lo llevo, sino porque la huella que tengo tatuada es justo la de la pata que se operó y me lo he hecho en el tobillo izquierdo precisamente por eso, porque era la patita izquierda. Y eso, quería que tuviera el máximo significado posible. Y luego eso, quería el nombre de mi hermano en la muñeca. Tengo una muñeca súper pequeña y la verdad es que no sabía cómo quería las letras, pero le expliqué que quería algo fino, algo, pues eso, que no quedara sobrecargado en una muñeca tan pequeña. Mirad, el primer boceto que me mandó fue el de la muñeca y ya no tuve duda. Sabía que quería ese, no había que retocar absolutamente nada. Lo quería tal cual. Es que, según lo vi, dije, es ese, o sea, no tengo duda. Y luego, bueno, pues llegó el día de la cita, ya os digo que yo no lo conocía, es muy majo y me hizo que todo fuera mucho más fácil, porque yo la verdad, como nunca me había tatuado, iba súper nerviosa, tenía un mogollón de dudas. Y luego es que tengo pánico a las agujas. Ya sé que es contradictorio, pero tengo pánico, así que la idea solo de que me pusieron una aguja en la piel era horrible, pero tenía claro que quería llevarlos conmigo en la piel, así que, pues nada, me tocó ser un poco valiente y tirar para adelante. Nada, cuando llegamos allí, pues estuvimos retocando un poco la letra del tobillo, porque la letra no me acababa de convencer. Bueno, hicimos algunos retoques y por fin llegó la hora de tatuar. Cuando estábamos haciendo los retoques, la verdad es que cada vez estaba más nerviosa, pero el chico muy majo me preguntó que qué clase de música me gustaba, me puso música que es lo que me gustaba y que me hizo relajarme, que me ayudó a pensar en otras cosas y nada. Y decidí que el primero que me iba a hacer sería el de la muñeca. No me preguntéis por qué, simplemente no tuve ningún tipo de prioridad ni nada, simplemente pues quise hacer primero el de la muñeca porque en ese momento fue lo primero que me salió. Preparo las agujas, la tinta, todo, que por cierto, todo muy higiénico. Es que lo recomiendo 100%. Vuelvo a insistir en que abajo en los comentarios, que diga abajo en la cajita de información, os dejaré su página de Facebook para que podáis ver los trabajos que hace, que son espectaculares. Y bueno, nada, lo he dicho, que cuando empecé a hacerme el tatuaje, sentí, uff, los nervios cada vez eran más y además sentí dolor. No lo voy a negar, el de la muñeca sufrí bastante. Claro, hay gente, cuando yo me lo iba a hacer, había gente que me decía nada, que no duele nada, que no te preocupes, que no sé qué. Y otra gente que te dice, uff, duele mogollón, no te lo hagas, que pin, que pan. Como os dije en el anterior vídeo, en el de los piercing, esto depende del tipo de persona. Depende de la capacidad que tengas para aguantar el dolor. Depende de muchísimas cosas, así que lo que peor podéis hacer es pedir la opinión de otras personas, ¿vale? Al final, lo que os va a importar va a ser lo que sintáis vosotros mismos. Y si sentís la necesidad de haceros un tatuaje, que tenga un verdadero significado, que realmente para vosotros signifique algo importante, porque, claro, un tatuaje no se puede hacer así a la ligera, pensar que un tatuaje es para toda la vida, aunque ahora haya métodos para quitarlos, pero bueno, un tatuaje es para toda la vida, y tenéis que tener muy claro que queréis llevarlo con vosotros. Es una decisión que hay que pensarla mucho, porque luego vienen los arrepentimientos. Entonces, bueno, eso, cuando me estaba tatuando al principio sentía mogollón, mogollón de dolor, pero no os podéis imaginar cuánto. Sentí mucho dolor. A ver, no como para morirme, tampoco penséis eso, pero sí que he sentido dolor. Y bueno, a medida ya que iba terminando, había zonas en las que sí que me dolía bastante, y luego había zonas en las que prácticamente ni me enteraba. Y bueno, por fin, lo acabó, lo repasó, y cuando lo vi, me parecía que había quedado genial. Y de verdad, lo veo hoy, y vivo enamorada de este tatuaje, es que me encanta. Luego nos tomamos una especie de descanso, unos 5 minutos, para que descansara él, lógicamente, y para descansar yo, que también lo necesitaba. Y pasamos a hacer el del tobillo. Y tengo que decir que este prácticamente ni me enteré. Es que prácticamente no me enteré. Pero sí es verdad que ya tenía hecho este, y pues no sé si por la zona, si porque ya estaba más relajada, porque ya sabía lo que era, pues no lo sé. Pero terminó el tatuaje y me daba la sensación de que ni había empezado. En serio, que el del tobillo no me enteré. ¿Vale? No me dolió prácticamente nada. Y luego, una vez que terminó los dos tatuajes, se me montó bien una crema y me lo tapó con papel de esto transparente de cocina. Seguro que ya lo habéis visto. Y me dijo que tenía que echarme, claro, que tenía que echarme una crema cicatrizadora. Bueno, una crema que te cicatrice la piel, porque el que se haga un tatuaje o la que se haga un tatuaje verá que luego te sale como una especie, pues, así como de, como si fuera una herida, como cuando tienes una herida, lo mismo. Y él vendía esta crema y se la compré. ¿Vale? Es nutriente enriquecido con patenol, vitamina E, rosa mosqueta y jojoba. O jojoba o como se diga eso. Y, bueno, es especial para tatuajes, es totalmente natural y dije, bueno, pues ya que estoy aquí, si es total, voy a tener que salir de aquí y comprar otra crema, pues cojo y se la compro ahí. Me explicó cómo era todo el proceso, todo el proceso para curármelo y era lavarlo de tres a cinco veces diarias y lavármelo muy bien y después echar esto. Mantenerlo siempre al aire libre y eso yo os lo recomiendo, que lo mantenáis siempre al aire libre y luego os explico por qué os digo lo del aire. Y os decía lo del aire libre porque, claro, el primer día cuando salí me remangué el pantalón para, o sea, doblé el pantalón hacia arriba para que no me tocara el tatuaje. Pero claro, había días que no hacía tanto calor como para salir a la calle con los pantalones cortos o cosas así. Así que lo mantenía tapado. Y este lógicamente no tanto, porque aunque llevara jersey, bueno, pues te subes las mangas o algo y lo mantenía más al aire libre. Y me curó muchísimo primero este que el del tobillo, pero además con una diferencia de tiempo bastante considerable. Pero la importancia de todo esto es que tenéis que mantenerlos súper, súper limpios e hidratados. Es lo más importante de todo. Yo creo que eso, tanta la importancia de que os hagan bien el tatuaje, sino curarlo después, porque una vez hecho ya da igual que esté bien, que esté mal, sino que tenéis que curarlo. Crema podéis comprar, pues no sé, me imagino que los tatuadores siempre os recomendarán una. Yo me compré esta porque la vendía él y dije, bueno, pues ya que estoy aquí, pues que me voy a echar esta, pero que de esto no entiendo, que me imagino que todos los tatuadores pues te recomendarán una. Sentía mucho miedo de que la persona que me tatuara no me lo dejara como a mí me gustaba o que me quedara mala en general. Y gracias a Dios me quedó perfecto y me encanta. Me encanta. Lo miro y me encanta. Y no me canso de verlo todos los días cuando me levanto. No me canso. Y eso es realmente lo que yo quería. Y nada, que ya os he contado un poquito, pues, cómo, cómo sufrí yo estos días, por qué me hice los tatuajes y que espero que esto haya resuelto vuestras dudas y sobre todo, os voy a dar un consejo. No os dejéis llevar por las opiniones de los demás. Si realmente sentís que queréis hacer un tatuaje, pues, lógicamente, pensarlo con coherencia tener las ideas claras, pensar bien cómo lo queréis, hacer bocetos, dibujos, lo que queráis. Pero tenerlo súper, súper claro porque es algo para toda la vida. Y qué más os puedo decir, la verdad es que estoy encantadísima y a la gente que se quiera hacer un tatuaje, pues, los animo a que lo hagan siempre y cuando, pues, busquen un sitio donde sepan que van a tomar las medidas higiénicas necesarias, donde sea un sitio de confianza y, bueno, todas esas cosas que se suelen decir. Bien, como ya sé que me vais a preguntar el precio de los tatuajes, porque lo sé, porque seguro que me lo vais a dejar abajo en los comentarios, me voy a adelantar a vosotros y os voy a decir que por los dos tatuajes fueron 50 euros. Yo os recomiendo que antes de haceros el tatuaje preguntéis a varios tatuadores, habléis con varios y el que más confianza os dé, pues a ese vayáis. Y nada, chicos, que el vídeo se termina ya, que como siempre, últimamente me está costando mucho despedirme de los vídeos y cuando me doy cuenta, pues, en un vídeo de 20 minutos. Y no es eso lo que quiero, así que me despido, os vuelvo a dar las gracias por todo el cariño y el apoyo que me dais y nos vemos en el próximo vídeo.